¡Hola amigos! ¿Qué tal? Les habla Crisol Caraval y quiero invitarlos al microteatro a partir del 5 de septiembre para que vean una obra fabulosa, muy divertida que se llama La Audición, escrita por Indira Paez y dirigida por Leandro Fernández, con Alberto Mateo y su servidora Crisol Caraval. No se la pierdan, se van a divertir. Además tiene un final sorprendente. No te la pierdas, a partir del 5 de septiembre, La Audición.